¿Qué es el COVID-19? En 2020, a los agentes productores de infecciones respiratorios se ha sumado un nuevo virus, el productor de COVID-19. Siempre estamos preocupados por la gripe que da fiebre alta, tos seca, dolor de cabeza y franco quebrantamiento del estado general. COVID da síntomas muy similares, pero habitualmente, en el inicio, más leves. Fiebre baja, tos, dolor de garganta, puede haber dolor de cabeza y dolores musculares. Para pensar en COVID, debemos estar alertas ante síntomas menores.